Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de Echos Rúnicos, episodio 7. Yo estoy con una invitada muy especial y es Luivoc. Luivoc, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Charly, gracias por la invitación y espero les agrade mucho esta entrevista. Nada, pues gracias por aceptar la invitación al podcast, bueno, entrevista, podcast, no sé si llamarlo entrevista. O sea, es que cuando suena entrevista es como algo muy formal, ¿no? Como que vamos a evaluar. Y también de que es como con alguien que no te conoces. Yo a Charly ya lo conozco, aunque no lo había conocido directamente en la vida real, sino en lo que es Twitch. Porque Charly y yo estudiamos juntos. Y me di cuenta después. Yo te dije. Me di cuenta, es que la historia de cómo te conocí fue muy raro. O sea, de cómo me di cuenta que estabas en este mundo como del streaming y el gaming. Fue muy raro porque estaba en la recepción de recomendados de Twitch, ¿no? Y un día pues no. A mí me gusta como ver qué hay por ahí, ¿sí? Y vi, bueno, Luivoc. Y yo, ¿quién será? Vamos a ver. Doy el click y te veo a ti. Y yo, ¿qué? Esta nena estaba en mi universidad, what the fuck. ¡Qué impresión! No, y lo peor es que de mi parte yo dije como, no, Twitch es increíble, nadie me conoce. O sea, te lo juro, yo dije como, ay, nadie me va a conocer. Hay algo que a mí me pasa y es que a mí me cuesta hacerme promoción en mis redes sociales porque no sé qué pasa, pero me pone tímida al saber que hay alguien en el chat que me conoce en la vida real o me conoció o sabe quién soy. Y me pone muy tímida. Entonces, cuando Charly me dijo como, ay, sí, tú eres amiga de Añalquijano y yo, ay, no, ¿tú quién eres? ¿En serio? ¿Por qué te da ese nerviosismo? O sea, ¿por qué? No sé, como que, no, es como que por fuera de la cámara sea una persona y aquí sea otra, sino que probablemente en persona yo guardo mucho de mí. Guardo mucho de mí, no soy tan charlatana o quizás sí, pero en lo que yo soy y creo, soy más como distante, soy muy cordial, en stream soy todo lo contrario, soy lo que soy diariamente. No me incomoda si alguien, digamos, no le gusta algo que está viendo. Yo soy como, pues no te gusta, no puedo hacer nada más. Y si te gusta, pues buenísimo, lo seguimos dando. Pero en la vida real soy como más, no sé, es raro. Yo todavía no lo entiendo. Ya lo he oído como pasando, pasito a pasito. De esa pena tonta que creo que a todos nos da al principio. Ya me hago promoción, ya digo como así, si quieres pasa y verme, no pasa nada. Ya como que no, no es tanto. Pero inicial, inicial, sí, me da muy duro. No, me imagino, me imagino, siempre es como difícil, sobre todo asociarlo con gente que no tenía como tan presente todo este tema del gaming, del streaming. Es como todo un mundo muy distinto. A mí también me pasa cuando tengo que explicar en qué trabajo. Es todo un rollo. Es como, cierto, es bastante incómodo, por ejemplo, lo que es como mis papás. Por ejemplo, yo les digo como, voy a aprender más temprano stream porque estoy dentro de una serie y tengo que jugar. O sea, ¿sabes? Como que ellos me dicen como así que una serie. Y como que ellos a veces se entran y es como, no, pues ya está jugando con los amigos. Y es como, o sea, sí, pero no. O sea, quiero que no pase todo eso, sino que yo esté como en mi espacio. O me preguntan a veces que compre algo nuevo y dicen, ¿cómo sé dónde sacó plata? Y yo como, es que también trabajo acá. Y como que no lo pueden asociar. Ahorita sí, inicialmente era como, ¿pero usted qué está haciendo tanto tiempo encerrada? Y delante de un computador y hablando y ¿con quién habla? Y es como, no, te voy a contar qué es lo que pasa. Pasa esto, esto y esto. Que no lo entiendes, que te parece raro, lo sé, pero pues es lo que estoy haciendo. Y pasa, y es real, no es nada malo. Sí, esa charla, hay que tenerla. Hay que tenerla. Esa charla incómoda, hay que tenerla, sí. Sí, hay que tenerla, hay que hablar. En mi caso, pues, bueno, sí, fue como que ya están súper acostumbrados. Pero, oye, quería preguntarte, es raro porque como tú lo hiciste al inicio, pues sí. O sea, yo te reconocí a la universidad, yo creo que nunca te hablé ni para chavo ni nada. Nunca. Nunca, pero teníamos un amigo. Nunca te vi. O sea, yo nunca recuerdo haberte visto. Pero fue nuestro amigo en común que yo dije, ¿sí es cierto? Y fue Dani también que me dijo por Instagram. De hecho, Dani, yo hace mucho tiempo no me hablo con Dani. Pero por Instagram me dijo como, él me habló de ti. Él me habló de ti también, con el tiempo. Ya no se había muy relacionado tú y yo. Y él me dijo como, ay, sí, tú debes de conocer a Charly. Y yo como, ya lo conozco. Llego a mi stream. Entonces ya fue como, ya, no hay familiarización. Para poner en contexto a la gente que no sabe quién carajos es Dani, es, bueno, Daniel Quijano, conocido como Quija. Él trabajó con nosotros, trabajó con el EBP, de hecho. No sé si sabías, pero trabajó conmigo. No, nunca. En 2018. Él trabajó con nosotros en 2018. Él hacía broadcast, todo el tema de las transmisiones. O sea, todo el tema técnico en transmisiones. Él manejaba todo eso. Ok. En 2018. 2019 creo que ya no estaba. Y después, pues, se fue a Australia, ¿no? Que es alguien a quien conocemos en la familia del EBP. Y, pues, que trabajó con nosotros. Un saludo para él, por supuesto. Y sí, tenemos como amigo en común a él, que también estuvo, pues, en la universidad. Él estudió conmigo. Fuimos, de hecho, compañeros de varios trabajos. Donde él, honestamente, tuvo que cargarme. En la universidad, bólicamente. Carreados. Ambos carreados. Y, por otro lado, bueno, él también tenía, no sé si llamarlo afición, deporte, no sé, perdóname. Pero él también era roller, ¿no? Como tú. Pesada, es que pasa a Dani. Dani, pues, fue con el tiempo que él me dijo. Ay, Lu, mira que yo estoy aquí en Australia. Y patinar es muy chévere aquí. Y estoy practicándolo. Pero aquí en Colombia nunca fue como que lo hayamos practicado. Él me decía que practicaba bolígol o básquetbol. Que él en el colegio practicaba. Y estuvimos hablando de eso. Cuando yo lo conocí. De hecho, hay una historia súper bonita alrededor de cómo conocían a Dani. Que fue, estábamos viendo taller de radio. Y yo hice clic con Dani muy rápido. Y eso es como, es muy loco. Porque fue como que lo vi. Y dije como, ay, soy una persona, una muy buena persona. Y empezamos a hablar. Y, oh, sorpresa. Tenemos gustos muy similares por lo que es música, por ejemplo. A él también le gusta mucho Sodaster y Cerati. Y estábamos hablando. Teníamos nuestros proyectos juiciosos. Yo también, tan súper bien. Y me empezó a contar lo del deporte. Me empezó a contar sus cosas. Pero nunca fue ahí que me dijeran como, yo quiero patinar. No, nunca. Y ahí estaba practicando en ese entonces roller derby. Que no era roller skate. Perdón. Oh, ok, ok, ok. Es que, bueno, yo realmente no tengo como mucha noción de eso, honestamente. No te preocupes. Si quieres te explico. Es sencillo. Simplemente son como diferentes nombres. Pero, pues, el común denominador es que son en patines. ¿La diferencia cuál es? El derby es un deporte de contacto y de equipos. Sí, como que a grandes rasgos es un poco complicado entenderlo si no lo estás viendo. Pero es de contacto y es de equipos. Tienes un montón de protecciones. Bueno, un montón de cosas. El roller skate, que es algo que es lo que estoy practicando ya hace unos cuatro años. O cinco. No, como cuatro años ya. Es un deporte completamente individual. Y se practica en skate parks. Entonces, hagan de cuenta lo que más se ha visto son a los chicos de skate. En la tabla, haciéndose trucos, en los skate parks, en las rampas. Eso mismo que hacen los chicos de la tabla lo hago yo en patines de cuatro ruedas. Como los de, un ejemplo, es de los de patinaje artístico. Es exactamente la misma modalidad de patín. Que hay unos que obviamente ya son más adecuados para el deporte. Porque yo tengo que saltar. Yo tengo, cuando salto y caigo, a veces la altura es bastante alta. Entonces, tengo que tener una amortiguación diferente. Unos de patinaje artístico se me van a romper. O sea, ya como que mi estructura es muy diferente. Y con los que hacía Dani es de ruta. Que también se le conocen como roller, como roller blade. Porque me he dado cuenta que también lo ven así como roller blade. Pero algunos son de ruta, que es como lo que tú ves, por ejemplo, en ciclovía. Con los patines en línea, con las llantas grandes. Ok, es como más soft. De patinaje de ruta. De patinaje de ruta. Más tranqui, ¿sí? Sí, es de ruta. Tranqui, tranqui, tranqui. Espérame. Bueno, tenemos una pequeña intervención aquí de la familia de Lu. Por lo tanto, voy a hacer un poco de tiempo. Pero bueno. Nada, chicos. Recordarles, por supuesto, que hoy tenemos a Luivoc. Streamer. Influencer. Teníamos una cantidad así más absurda en Instagram. Así que, dale, no pasa nada. Así. Que, nada, para que la sigan, chicos, en arroba Luivoc, raya el piso, en Instagram. Bueno, tocando el tema, hablábamos, bueno, estas diferencias. Y sí, lo que te decía era que yo nunca tuve como esa diferenciación. Solo sabía que Dani, bueno, que Quija, que lo conocemos acá como Quija. Dígamele Quija, de una. Quija, yo solo lo veía con los patines que se los llevaba a la universidad. Y yo, ah, bueno, sí, es de los que hace maromas. O sea, perdón, no, no. No, 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 tranquilo. No, no pasa nada, tal cual. Yo pensé que él hacía maromas y no, después me enteré que, ah, no, que es que él solo es como que va ahí tranquillo. Ah, ok. Ok, pero tú me comentabas que hace cuatro años iniciaste con esto y eso fue, o sea, haciendo los cálculos es 2018, ¿sí? Sí, en realidad, roller skate, pero yo empecé en el derbi en el 2000, no, espérate, eso fue hace mucho tiempo. Creo que casi 2015, 2016. Ah, ok. Cuando yo tenía como 20 años, 19 años, 19 años. ¿Fue en la U? Sí, en la universidad. Ah, ok, fue en la U, vale, ok, ok. Vale, vale. Y literal, un dato curioso, yo andaba con dos maletas, pero maletas gigantes, uno tenía para comprarme una maleta grande y poner todos los patines, así súper chévere, no, era la maleta, en la misma maleta de los patines metía los cuadernos, que la comida porque tenía clase esta tarde y otra maleta porque tenía que cargar el casco, tenía que cargar el agua por el entrenamiento y era dos maletas gigantes desde que salgo de la casa hasta que llegó, que es hasta la noche. Sí, era bastante. Hasta me tocaba en radio con, pues, con el tiempo, pues yo tuve, yo vi taller de radio y me quedé en radio un rato largo y yo le decía al director, ay, porfa, me dejas dejar esto aquí en el máster, es que no puedo estar con estas dos maletas todo el día en la universidad. Era, oye, hasta el día de hoy, digo, increíble que no me haya dolido nunca la espalda o que no tenga un dolor de espalda porque siempre eran las dos maletas en Transmilenio, de aquí para allá, durante la universidad, suba y baje, entonces yo las dejaba ahí, pedía el favor. Es que era una cosa tan engorrosa, las dejaba ahí y listo, ya con la de la universidad me iba. Uf, esos trotes de universidad, y más que era una universidad full escaleras. Sí, una montaña, era una montaña, era una montaña, literal. Sí, era una montaña. Oye, ¿y en qué momento empezaste como a hacer contenido de ese tema en tus redes, como, sí, a darte a conocer de ese estilo? Porque, por ejemplo, yo, o sea, yo te reconocí así como, ah, esta es la amiga de Kiha, y después veo, o sea, vino tu perfil y que haces cosas de, o sea, contenido en redes y demás, y yo como, wow, ¿en qué momento pasó ese, esa, como, abalgama de, sí, de contenido sobre ese tema? Bueno, pues, fíjate que eso empezó cuando yo tenía otro perfil, de hecho yo tengo todavía un perfil por ahí que no lo volví a manejar, yo creo que es de hace años, y fue como, yo dije, yo creo que esto me está gustando mucho, y no quiero que se vea como un hobby. Yo creo que desde ese momento empezó a hacerme ruido la idea de, ¿qué tal si vivo de esto? O sea, de verdad, como, ¿qué tal si sigo y continúo con el patinaje, me esfuerzo, y logro tener ciertos beneficios, llámese como se llame, patrocinios, dinero, lo que sea, a partir de lo que me está gustando tanto. O sea, lo que te digo, yo podía estar cansadísima, o sea, yo hasta el punto de que estudiaba, trabajaba y patinaba, o sea, yo el patinaje nunca lo dejé, era como, fresco que yo salgo de trabajar y me voy corriendo con un bus, esas cinco minutos, y era una vaina que, que hasta el día de hoy me pongo a pensar que yo salí hace como tres años de la universidad, y digo, fue un esfuerzo grandísimo, o sea, muy grande, que a mí mi trabajo, pues sí, me gustaba porque es parte de mi carrera, pero a mí lo que me, me llama muchísimo es el patinaje, entonces dije como, no, tengo que apostarle a esto, y dije, voy a hacer un perfil de solo patinaje, sé que mucha gente se va a identificar, le va a gustar lo que voy a hacer, voy a ir avanzando y pues el contenido va a ir mejorando, y empecé de a poquitos, al principio, durísimo, weón, durísimo, porque sientes como, no, esto no va a funcionar, esto no va a ser lo mío, y sigue siendo complicado, digamos que en este momento, ya estoy en otro, en otro momento y en otra mentalidad muy diferente, en el que digo, chula, me puedo poner pilas, y esta vaina se me, se me explota, pero las responsabilidades han aumentado, en ese momento, mi click fue, tengo que hacerle caso a mi intuición, y a lo que yo quiero hacer en la vida, no lo que las personas, mi familia, que pues de por sí mi familia siempre ha sido como un pilar muy importante, pero también han tenido esa mentalidad de, no, tienes que trabajar, y estudiar, y trabajar, y te gradúas, y te vas a una oficina a trabajar, y duermes, y trabajas, duermes, trabajas, fin de semana tu vida, y luego vuelves a trabajar, y no, yo no puedo con eso, no, no, no soy, no soy. Nadie puede, es una mentira del capitalismo. Exacto, no puedo, no puedo, no puedo, te lo juro que yo decía como, de hecho hasta ya hay un punto, que yo decía, yo creo que yo estoy mal, no, te lo juro, yo decía como, es que a mí no me gusta trabajar, yo será que soy una mantenía, porque no, no me gusta trabajar, o sea, me cuesta mucho el tema de, ay, chunga, de ocho horas acá, yo decía eso, ocho horas, Dios mío, lo que yo hago en ocho horas, esto lo puedo hacer en cuatro, me voy más temprano, o tipo, te está yendo súper bien, pero pues, ajá, y después qué, ¿me entiendes? Sí, te van a pagar un sueldo, pero parcial, yo sé que puedo ganarme mucho más haciendo lo que me gusta, entonces es como que ese voto de confianza es muy fuerte, aunque yo nunca dejé, o sea, ¿sabes? Como cuando tenía las redes sociales, nunca dejé de hacer lo que venía haciendo, simplemente era como, ok, te voy a seguir alimentando para que cuando estés más grandecito, me pueda pegar a ti. Sí, ¿no? Es como... Y esa fue, ahí yo empecé. Ese es como, también todos iniciamos así, creo, y es muy similar a lo que comentas, sobre todo porque hoy en día, pues, también hay muchos creadores, influencers de temas variados, en este caso, pues, con relación al podcast, pues, de gaming, ¿no? Y creo que todos empezamos así, ¿no? Como que, bueno, es un proyecto aparte, tengo mis cosas, tengo mi universidad, lo demás, un trabajo, para los que tuvieron una afortunada en un trabajo, pues, relacionado con su carrera. Pero, sí, muchos lo toman como un hobby y ya hay un punto donde, pues, haces el cambio, ¿no? Haces el switch y lo que yo he visto es que suele ser una buena apuesta, siempre y cuando sea algo lógico, ¿no? O sea, siempre y cuando, pues, digas, hombre, tengo, o sea, puedo generar un dinero que me puede... O sea, puedo sobresalir, puedo flotar, sí. Sí, y es que es durísimo porque, digamos, en mi caso no era lógico. O sea, te lo juro, Charlie, no era lógico. Era como, ok, voy a vivir del patinaje. ¿Quién vive el patinaje en Colombia? O sea, ¿quién vive del deporte en Colombia? James. Las atletas. O sea, los futbolistas. Hay unas... Bueno, bueno. Hay unas atletas. No le meten tenistas y atletas, seguramente. Pero son muy contaditos, son muy contaditos. Y yo dije, parce, no sé, yo lo veía así y mis papás lo veían así, pero yo decía como, mira, yo tengo dos opciones. O le meto ganas y le hago y me voy hasta el final, si se hunde el barco, pues yo me hundo también. O continúo con la vida como me la pintaron. Y yo dije, yo no me quiero... Eso siempre lo pensé. Dije, yo no me quiero sentir a mis 30 años o 20 y pico, 50, no sé, a una edad que yo diga, pude haber aprovechado y no lo hice. Así me equivoqué. Charlie así no la logre. O sea, todavía sigue... O sea, yo sé que hay muchísimas, hay muchísimas cosas. Yo sé que todavía puedo seguir y hacerle, pero yo no... Y así fallé. Así ganó, ¿sabes qué? Charlie, no, pues muy chévere y todo. Yo me patiné desde el 2000 y pico, pero nunca se dio nada y ahora todas las cosas. No me voy a sentir mal, sino me voy a sentir muy bien porque me fui muy leal a mí. Eso es algo que yo sí tengo muy claro. Que a pesar de que el ambar, que no salga, pues ya fue. Así es la vida. Y yo quiero serme leal a mí. Y eso acarrea muchas consecuencias también. Que yo ya dije, listo, las tomo, las tomo y le hacemos. Es una historia muy similar a lo que viven muchos, no sé, que se dedican a los e-sports, por ejemplo, a gaming, a streaming. Muchos casos de eso, de riesgo, ¿no? De que quieren vivir de esto estrictamente y tienen que hacer muchos sacrificios. Sí, es muy similar. Yo también, pues, pasé por algo así, solo que en un principio yo no tuve ningún tipo de apoyo. Fue como que, o sea, lo típico. Te dicen, bueno, haga lo que quiera fuera de este tiempo, pero respóndame con la universidad, ¿sí? Entonces, en el mismo paso que yo hacía la universidad, trabajaba en cosas aparte. Sí, mi primer trabajo, por ejemplo, fue en una revista que se llamaba Gamer Focus. Sí. Ay, pero que Chéver está enfocado. Reacción, sí, yo siempre tenía la mentalidad y quiero trabajar en algo relacionado con videojuegos porque es lo que realmente me gusta, lo único que hago, o sea, yo, de hecho, yo llegaba a mi casa, yo ni hice de trabajo, yo... Yo llegaba a jugar. Ahí llegaba aquí jacarreando. Ey, solo eso, o sea, mira, ese temita quedó ahí como muy suspendido, pero no. Y eso es un brico, lo puede afirmar. Él me encarreaba en algunas cosas, en algunas cosas en sonido, una de ellas muy importantes, eso sí, no en todo, pero él se inscribió conmigo en una materia que era Fundamentos de Mercado y Publicidad. Ay, sí. Que en medios es la última que te sale, ¿sí? ¿Ah, sí? Dentro del orden, esa es la última. Sí, esa es la última. Y era una materia de relleno para nosotros, ¿no? Porque pues era como que nos daba igual. Y era como muy básica, porque pues era Fundamentos y esa materia para los que inician en esa carrera, ¿no? Correcto. Y tocó el horario nocturno. Entonces en nocturno estaban gente, pura gente mayor y no sé qué. Y eran horarios súper hardcore, eran como de 9 a 11. Y un sábado de 10 a no sé qué. Y yo... Y yo iba. ¿Ya es que ansiedad? No, yo iba. Yo iba, literalmente yo iba. Yo iba que la vieja, o sea, me acuerdo que... La vieja, la profesora, ¿verdad? Me acuerdo que la profesora había días que nos hacía madrugar los sábados a hablar de marcas de condones. Ay, pero es que ¿sabes qué pasa? Yo sé que es una... Es que eso es zapatero, es un zapato. Porque si a mí me pasa algo con una materia de sonido, así no sé, no sé, no me interesa. O sea, no, no quiero. Pero el tema de, por ejemplo, veces que yo sí estudié, yo sí estudié en mercado de publicidad. Todo ese tipo de cosas de... Hoy vamos a hablar y analizar este tipo de cosas. Y es como, uy, parce, qué chévere. Vamos a analizar cómo es la vaina. Y te ponen ahí un montón de casos. Pero es muy diferente a mi perspectiva que a tu perspectiva. Entonces es muy... Es que es panzón, sí. Yo te entiendo. Es que, o sea, no lo digo como... Como bueno, vamos a... O sea, yo quise que me dé datos útiles de... No, es que la mayoría utiliza X marca. No vamos a decir marca es porque, pues, acá abajo, como puedes ver... Ah, ok. Hay que pagar. X marca porque bla, bla, bla. Si no quiera... Es que, bueno, el público, no sé qué le guste. O sea, empezaron a hablar como... O sea, se volvió más como una clase de sexualidad, ¿sí me entiendes? Como... Ah, si usted lo usa. Ah, usted lo usa. Ah, ¿por qué? O sea, si me entiendes, como que empezó a tornarse la conversión como muy de... Ah, usted no usa. Ok. Eso era lo que me refería, ¿sí? No como el tema de que no quieran ser más marcas, sino que se tornó el tema un sábado en la mañana... Sexual y es como... ¿Qué me importa? O sea, maduro que para esto... Y así eran las clases, eran como que no sé... Ah, y usted usa medias porque las marcas de medias, no sé qué... Ah, no, sí. O sea... Unas bailas barrando... Ay, no, qué pereza. Sí, te entiendo. Ay, no, qué pereza. Y quija, quija la segunda ya no volvió a ir. Ah, tú lo cargaste. Exacto. Entonces fue un intercambio equivalente, ¿no? Fue como que un toma y dame, él me ayudaba en sonido. No. Y yo lo ayudaba en... Así funciona. Así funciona. Así funciona. No sé, no sé qué tan responsable sea, pero creo que no todo el mundo es bueno en todo. No todo el mundo es bueno en todo. Yo para las matemáticas fui F, completamente. Pero la diferencia, ¿cuál es? Yo vi matemáticas en mi primer semestre. Y el primer semestre para todas las personas es el mejor semestre de todos. O sea, es 5, 4, 5, 4, 3 o 4, 8, todo apuntando al 5. Entonces yo ese semestre dije como... Uy, fue puchis. Matemáticas, me tocó estudiar. Yo me iba a las tutorías. No, eso... Lo que yo no hice. De verdad, ¿qué yo no hice para pasar? ¿Te fuiste a tutorías? Yo nunca... O sea, yo solo fui... Es que en sonido yo fui solo a dos tutorías. Y eso que sonido era la que más me daba duro. Y solo fui a decir por pura pereza. Es que lo que te decía, yo decía trabajar la mezcla de sonido o jugar LOL. Ah, jugar LOL. O sea, yo sí tenía eso clarísimo. Pero... Graduar de jugar LOL. LOL. Literalmente fue así. No sigan mis pasos, chicos. Terminen sus caras. Sí. Si ya la empezaste, termínala, ¿no? Sí, sí. No se me van a hacer malabres, muchachos. Pero el caso es que... Sí, yo tuve... O sea, con matemáticas también yo no... Era bueno, porque nunca me consideré bueno, pero por alguna razón... No sé, no se me presentó ningún tipo de problema porque esa matemática que daban en esa universidad era básica. No, era básica, pero era límites derivadas, no sé qué, y yo... Ah, básica, ¿no? Pero igual a mí no se me dificultó. Parcer era súper básica y yo como... Tengo que ir a tutorías. No puedo con esto. No, te lo juro, yo fui a tutorías. Es así... Luego, ¿qué pasó? En mi carrera había estadística y una economía y yo... Uy, no, 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 no. Yo perdí estadística y eso fue fuerte. O sea, yo lloré lo que no te imaginas. Estuve estresadísima. Fui a tutorías hasta con la misma profesora. Y fuera de chiste la profesora me caía súper bien. Una profesora increíble. Era muy exigente. Pero yo decía como entiendo su exigencia. Yo la entiendo. No la voy a juzgar. Solo que a mí no me entra su materia y quiero que entre su materia así que voy a ir a una tutoría con usted. Y iba y ella me explicaba y estábamos bien, pero no sé, no hacía clic. Lo que les digo, o sea, hay cosas en las que uno no es tan bueno y uno tiene que apoyarse y ayudarse. Yo me ayudaba un montón con mis amigos y los trabajos en grupo cinco, cinco, cinco. Las evaluaciones, las parciales, bueno, uno también, pero pues uno nivelaba al otro. Bueno, sí, cuando dices esto de me apoyaba con mis amigos, me imagino como, ah, póngame ahí en el nombre. No, 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 yo escribía todo. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. No, 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 pero sí, algo ayudaba, claro, Tampoco tan carrito, pero no, sí, sí. Uy, en medios, bueno, esto está tornando una, aquí un chismedero de la universidad. Sí, pero bueno, lo que iba a decir era que en medios también había unos vagos, pero Dios, en fin. Como todas las universidades, como todo, eso es como todo, en todas las carreras hay uno, hay uno que, puchis, eres muy vago, pero tienes el don de que te va a ir muy bien. En serio, en mi carrera también pasaba mucho eso, o de la persona que le va muy bien académicamente, pero profesionalmente no tan bien. Eso se ve en todo lado. Sí, ¿no? Incluso en la vida laboral. Bueno. Ah, el cual. De hecho, fuera chiste, ya, para terminar el tema, en mercadeo, bueno, más que nada en publicidad, para si tú tienes el don para el tema de la publicidad, hay gente que ni siquiera ha estudiado y tiene cargos increíbles en agencias y ni siquiera estudiado en publicidad, porque la tienen clara, la tienen súper clara, ¿cómo? No sé, no sé, gente que nació para eso, gente que nació para eso. Sí, definitivamente. Oye, haciendo un simil con lo de la estadística, porque conocí a varias personas que siempre comentaban que esa materia era súper difícil, ¿sí? Me recuerda mucho a esas materias que verán gente de ingeniería, porque en ingeniería también hay como alguna ingeniería, alguna física, alguna química, alguna materia de esas que ven los ingenieros, la repiten, la repiten porque es muy difícil, es muy difícil, es como que una materia ahí complicada. Pues es que la que yo veía era muy sencilla, y no es como por desmeritarme, pero era, bueno, tendrá sus cosas, obviamente tendrá sus cosas, que para mí era como, ay no, chunganle, esto, pero, pero hay estadística, tres estadísticas, no sé qué, pero pues bueno, así como a todo el mundo seguramente también nos da muy duro las cositas muy sencillas. Sí, no, solo lo decía como con el simel de ingeniería, que pues me han contado que hay algunas materias de ingeniería que como que sí o sí uno repite, sí, pues son complicadas, pero bueno, yo quería preguntarte, bueno, yo siempre te vi como con esta imagen así como full fresh, no sé qué, ya tú sabes en el stream, ¿no? Y yo jamás en la vida imaginé, pensé que tú tocaras, o sea, jugaras algo, tocaras una consola, nada, yo en la vida pensé algo así, y porque en el poli, pues en mi generación, éramos muy pocos, éramos muy pocos los que jugábamos algo, muy pocos. ¿En serio? Sí, por lo menos en medios eran muy pocos, o sea, éramos por ahí un máximo seis, ¿sí? Pero a preparación de todo lo que había en la universidad, y yo me acuerdo que hablando incluso con gente de tu carrera o de comunicación, también lo mismo, eran muy pocos, todos eran como muy, muy ajenos, y bueno, para mí siempre fue como que muy ajena la universidad, por eso yo como que le tomé un cierto fastidio. Rechazo, sí, porque no tuve ningún tipo de relación con la gente que estaba ahí, y yo con tu vida pues dije, no, pues es otra persona más que no, que no juega. Sí, como que está buscando su estrellita en la carrera y ya. Y mi sorpresa cuando te vi fue como, ¿ella juega? ¿Cómo fue ese paso al gaming? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue? Bueno, todo empezó, pues yo tengo, yo estaba con unos amigos, yo siempre tuve Dani, Juan, Sebas y Pau, ellos fueron, Ivani, siempre fuimos los seis, unos se fueron yendo, tun, 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 pero había un amigo que en especial él jugaba wow, pero era enfermo por jugar wow, o sea, era tan al punto que él a veces jugaba antes de salir de la universidad, jugaba muchísimo y es como, tengo que pasar tal cosa, tengo que hacer esto, tengo que, pero era wow, pero, o sea, yo creo que no conozco una persona más a fiebra algo que él y luego, pues con el tiempo, también conocí gente que me fueron metiendo como al tema del lolcito, yo empecé a mirar y dije como, bueno, yo quiero ver cómo es eso, me creé una cuenta, empecé a jugar, es así mal, ¿eso fue finales de la universidad o recién? No, eso fue, no, no, eso fue ya hace un tiempo largo, como hace siete años, siete años, ocho años, pero entonces ahí está la cosa, empecé, ¿no? Y yo dije como, ok, bueno, y yo dije, uy, eso está como muy complicado, yo no lo estoy entendiendo, hay muchas cosas y lo jugaba, pero era como, como que mi mente decía, no, parece no, esto es como, yo lo pensaba, hace muchos años, mi hermano era muy afiebrado a A Show of Empires, full A Show of Empires y yo quería aprender a jugar, pero él nunca me enseñaba, era como, ah, pues agralo y yo lo abría yo, ¿qué hago? Entonces yo nunca entendí A Show of Empires en ese momento, no, nunca lo entendí, nunca lo entendí, probablemente en algún momento, pero pues actualmente ya ni me acuerdo y me pasó exactamente lo mismo con LOL, lo jugué mucho, todo bien, no, pues mucho no, de pronto como una temporadita de un mes, dos meses, así como muy, muy, y después, no, se fue, no sé, como que dejé de jugar y luego con el tiempo, que con el tiempo estoy hablando de Full Pandemia, sí, en la Full Pandemia yo dije, no me acuerdo, ¿sabes? ahora que lo pienso, no sé si fue antes y siempre tuve el juego, no, ya me acordé, hay una amiga del patín de Argentina que ya subió una historia y dijo como, ay, ¿alguien juega LOL? y yo como, ay sí, yo tengo ese juego, sí, 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 y yo dije, pues no tengo nada que hacer, estoy estresada, el tema, pues todo, ¿no? el boom, yo dije, no, sí, voy a jugar contigo, me lo, me lo instalé, o bueno, lo puse en el computador, empecé, y ahí conocí a un amigo de ella y con él y sus amigos jugábamos todos los días, LOL, todos los días, o sea, yo me levantaba, ponía el disco, la cámara de ellos, todos son argentinos, yo, hola chicos, ¿qué tal? ¿ya desayunaron? ¿listo? ¿ok, vamos a jugar, vamos a jugar, listo, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, y jugar, no, ellos jugaban en LAN, no, ellos jugaban en LAN, no, yo jugaba en LAN, no, yo jugaba en LAN, ah, ok, ok, sí, yo jugaba en LAN, y era horrible, porque me daba un pino horrible, pero le hacía, y jugábamos, y jugábamos, y jugábamos, y probábamos otro juego, y el otro juego, y duramos así, sin mentirte, como unos cinco meses, seis meses, y hay, hay algo también chévere, y fue que uno de ellos, dijo como, chicos, ¿por qué no me miran en Twitch? y yo no sabía que era Twitch, yo no tenía ni idea, y yo, ¿qué es eso? me dijo, no, es una plataforma para jugar, y yo, ok, yo le dije, pues pasa el link, y te apoyamos, y me pasó el link, y ahí estábamos comentando en el chat, él estaba jugando incluso un juego de un camión, así que anda hasta que tú quieras acabar el juego, hasta que quieras apagar el juego, ah, ¿Eurotruck Simulator? sí, 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 y yo como, parce, pero que no haces nada, y yo, parce, pero ¿por qué no pones la cámara? y dice, no, 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 es que a mí no me gusta, me va a pena, y yo le dije, pues pongala, no se preocupe, y yo lo miro, y seguíamos jugando, y yo dije, oigan chicos, ¿por qué no hacemos un stream, y ponemos nuestras cámaras, porque de verdad pasaban cosas muy chistosas, nos divertíamos mucho, nos reíamos muchísimo, o sea, pues, para jugar tanto tiempo con unas personas que tú ni conoces, es que yo ni los conozco, o sea, yo actualmente los conozco es por internet, de resto nada más, y yo dije, parce, esto está muy chistoso porque a la gente le puede gustar, ¿no? y yo dije, voy a hacerme un Twitch, a ver qué, a ver qué, porque estoy aburrida, porque el tema pandemia, lo creo, y empiezo así, como si estuviera igual jugando con ellos, empecé jugando con ellos también, y ya luego me dijeron, como Lu, te está yendo muy petado el stream, creo que te va a tocar jugar en LAN, y yo, ay, bueno, ya fue, juego en LAN, y pues ahí empecé, hasta el día de hoy. ¡Guau! O sea, empezaste con amigos de LAS, esa sí fue una historia curiosa, porque la mayoría empieza con, no sé, con los típicos panitas ahí de Colombia, bueno, de tu propio país, o con los amigos, sí, exacto, con los amiguitos, bueno, y después, en qué, o sea, en qué punto, tú dices, bueno, yo creo que a lo mejor, todo el tema de, el, roller skate, lo puedo mezclar con el gaming y tal, porque por ejemplo, veo que tu cuenta, pones ambas cosas, ¿no? Tanto el roller skate, como el gaming, y, y pues a mí no me raya, porque siento que es algo como muy, o sea, va de la mano, es juvenil, es algo de, o sea, yo conozco mucha gente que juega LOL, y también hace un montón de cosas afuera, tipo deporte, ¿no? Entonces, ¿en qué momento enlaza las, las dos cosas? Eh, yo las enlazo, cuando me doy cuenta que, Twitch me está gustando mucho, eh, y yo digo, bueno, a mí me están gustando, a mí me gustan, o sea, el patinaje, para mí es como el hijito, que no, no quiero tener, ¡ah! No, te lo aburro, es como ese hijito, y esta Twitch que me gusta un montón, que me gusta mucho, entonces dije como, eh, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, no sabes qué, voy a aprovechar la plataforma, y voy a mostrarle, no hay nadie que haga streams patinando, o sea, pues yo no he visto, tal vez si haya, no me va a llevar el crédito, ¿ahí la primera? No, no, capacidad, pero yo dije, yo quiero ser, yo quiero mostrarle a la gente el roller skate en Twitch, entonces yo hacía streams, en Twitch patinando, y, eh, con las recompensas tenía trucos, entonces dije, si tú canjeas un truco, pues yo te lo hago en patines, eso vamos en el skatepark, y en Instagram, empecé, ha sido complicado, todavía me cuesta un poquito, porque, yo creo que, un 90%, es de solo roller skate, y a veces la gente no entiende lo que yo hago, cuando yo hablo, por ejemplo, yo he subido historias, hablando de cosas de LOL, directas de LOL, o de Twitch, hay gente que me dice, Luisa, no te entiendo nada, pero pues yo te apoyo, me dicen así, Lu, no sé qué carajos es LOL, pero pues, fresca, ahí voy a estar, entonces ha sido como, un poquito complicado, esa transición de Twitch a Instagram, de, o sea, yo le digo Instagram, porque es de patinaje, me empecé haciendo patinaje, y, y hasta hace muy poco, realmente, yo llevo un añito y medio, en Twitch, hasta hace muy poco, ya he empezado a hacer como, a llevar más contenido de Twitch ahí, ya lo he llevado más, y ha sido ese complicado, ¿no? De Instagram a Twitch, difícil, pero de Twitch a Instagram, sí, es como, como que la gente, sí se siente más cómoda, como, ah, bueno, tú patinas, no pasa nada, te entiendo, o me dicen como, tampoco entiendo esos trucos, pero pues ahí voy a estar, pero sí, es más sencillo, siento que ha sido más sencillo, la, la transición de Twitch a Instagram, que, bueno, ven de juego al patín, que el patina el juego, o sea, básicamente, tu público, que te seguía del roller skate, ellos, no juegan nada, o sea, los que no entienden, no juegan nada, ¿sí? Sí, no, no juegan, no juegan, entonces, como que, como que les hace ruido, y yo, claro, entiendo, porque pues, tú me empezaste a seguir, porque yo patino, pero luego te das cuenta de, ay, esa chica también hace otra cosa, pero no sé qué hace, y no entiendo, y ha sido complicado, como, explicar, a veces hay chistes que, pues, es como una cosa súper graciosa, que pasó en LOL, me tocar un contexto, para que si de pronto, porque, o hay tú que no lo entiendes, y no juegas LOL, lo vas a poder entender, y capaz te va a dar gracia, me ha tocado en Instagram, hacerlo así, para que sea como todo más, masticable. Sí, igual, creo que, bueno, es bastante válido el ejemplo que das, y bueno, es por la experiencia, por lo que, se ha comportado tus usuarios, que lo dices, ¿no? Por otro lado, yo pensé que, pues, al ser como, targets, todo experto, ay, ay, Dios mío, Marta, al ser el mismo rango de edad, de un público y otro, pues dije, ah, no, pues a lo mejor, al menos habrá oído de un tal Free Fire, al menos habrá oído de X o Y, algo, ¿no? Digo yo, pero. Actualmente, actualmente ya ha sido más sencillo, o sea, al inicio, yo creo que eso siempre pasa, como que al inicio, es complicado uno llevar, eh, lo que está haciendo, fuera de su contenido habitual, y que lo acepten, o que lo, o que digan, ay, que nota, yo también quiero, ha sido complicado, porque normalmente siempre es como full patín, perdón, full patín, otra de las cosas es que con el tiempo, una amiga que patina, me dijo como, parce, yo también juego a LOL, y yo, pues juguemos LOL, hagámosle una, y ahí empezó, y también de que, pues, actualmente el boom de Twitch, ha sido, pues, muy grande, entonces ya es como, ah, ya sé esto, ah, ya entiendo, ah, claro, ya me facilita todo. para ti, ese boom, nace en qué, en la era pandémica, antes de pandemia, o, o muy reciente, tipo, 2021, 2022. Yo creo que es un poco más reciente, yo creo que todo empezó cuando empezó a verse los jugadores de fútbol en Twitch, el fútbol es cultura colombiana, o sea, el fútbol aquí es, parece que es muy, muy, muy apreciado, y cuando dijeron como, ay, está fulano en Twitch, que es Twitch, ahí empieza la pregunta, ¿no? Ah, pero qué es eso, en qué está James, yo quiero saber en qué está James, James, y los noticias aparecían. ¿Tú escuchaste eso por James o por el Kun, o por cuál futbolista? Pues yo lo, yo lo digo por Colombia, James, James, o, sí, por James y estaba el otro chico, en la Argentina, que se me va el nombre. Kun, sí, el Kun Agüero. El Kun Agüero. Yo, por ejemplo, o sea, el primer caso que cuando tú me hablas de, no, yo creo que el boom fue porque los jugadores de fútbol tal, el Kun Agüero, o sea, creo que fue el primero que yo, el primero, sí, que fue como viral, y fue como que la gente, ay, este man, en el de los golazos, o sea, reacciona a sus propios, a sus propias finales, y no sé qué, eso fue muy bueno, eso fue, o sea, a mí me gustó mucho eso. Exacto. Y aparte, él tiene un equipo de eSports, ¿no? Ajá, sí, ese tipo se metió con toda, o sea, yo la verdad lo amo, por eso, porque se metió, se metió con toda, con el tema del gaming, con el tema de los eSports, y le dio muy bien, no sé si sabías que el equipo de, el de Valorant, llegó a instancias finales de, del mundial de Valorant. Sí, justamente yo sigo una chica que se llama Suga, ella es de Argentina y está ahí también, entonces yo dije como, ¡ah, what the fuck! ¡Qué emocionante! Nada, así estuvo bastante emocionante, entonces si te fijas, ahí empezó todo, el fútbol es como, una vaina súper apreciada en Latinoamérica, entonces cuando se empieza a ver, que jugadores que mueven tanta gente, están en este medio, dicen como, ¡uf, guau! Piqué también estaba en unas cosas con Ibai, Piqué, Piqué está en unas cosas con Ibai, con Coy. Él ya estaba en cosas de videojuegos, pero de mobile, él estaba en eso. Ajá, entonces empiezan a verse, ¡ah, oigan! Estos chicos de los eSports también, ahí están, empieza a hacer ruido, la gente empieza a interesarse, lo que capaz hace tres años, eso era para gente que quiera interesarse del tema, vas a ver, pero el resto, nada, entonces yo creo que el boom, el boom, 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 fue apenas empezaron los jugadores de fútbol, que sí, que pandemia fue como también, una puerta gigante y abierta, porque pues en mi caso, yo entré a Twitch gracias a la pandemia, todo explotó, fue cuando, pues en mi caso, yo lo vi así, probablemente alguien que lleve haciendo streams, hace seis años, cinco años, va a decir como, ¡no, pandemia! ¡Pandemia! Claro, todos en la era pandémica, pues nos forzamos a estar en casa, y pues el aburrimiento, el hecho de, bueno, ¿qué hago? Mucho tiempo libre, aparte pues de trabajar, bueno, pues streamemos, y creo que eso sí, es un factor muy importante, porque también he visto mucha gente, que inició en streaming, por eso mismo, por el tema de la pandemia, bueno, yo creo que, en este punto, Lu, ya incluso haces colaboraciones, con otros creadores, hablando pues estrictamente de, de War City, por ejemplo, que es el, el otro proyecto en el que están, que es, eh, toda esta dinámica de las series, que funciona mucho en España, que se ha visto mucho con Tortilla Land, con Squid Games, eh, bueno, como todas las series que hacen los, los influencers de allá, eh, y acá en Latinoamérica, pues realmente, yo por lo menos, no soy muy seguidor de, de este tipo de cosas, pero, si rara vez escucho como que, haya una actividad, o algo similar con, o sea, entre latinos, si, se me hace como, como súper ajeno, y veo esto, y veo que también hay gente, pues que, que conozco, Paulette, Skinny, que es amiga mía, por ejemplo, entonces, eh, se me hace que es una muy buena iniciativa, y, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue el diálogo para hacer War City? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue todo el tema? Eh, fue muy curioso, yo creo que, fue, fue rarísimo, ni siquiera, yo lo sabía, yo estaba en stream, tranquila, que estábamos haciendo, estábamos jugando probablemente, lolcito, porque siempre juego lolcito, y, no, sí lolcito, y llegaron y me dijeron, voy a empezar a ver muchos comentarios en el chat, que decía, te corre Minecraft, te corre Minecraft, te corre Minecraft, y yo, sí chicos, me corre Minecraft, y yo ya tenía la idea de hacer un server en Minecraft, para, pues, jugar también allí, y luego llegó un comentario verificado, que era el de Juanógrafo, y yo, claro, tú ves un verificado, y te genera como ruido, entonces tú dices, sí, ¿qué, qué, qué pasó? Y Juanógrafo me dice, como, Luis, te queremos invitar a una serie de Minecraft, ¿te gustaría? Y yo, obvio boys, trae una, y así empezó, así, y luego, hablando con, qué día tuve la oportunidad de hablar con ellos, salí en una llamada, y les dije como, yo quiero saber cómo llegaron a mi stream, me da muchísima curiosidad, y me dijeron, Lu, es que nos recomendaron tu stream, y nos pusimos a ver, qué tal era, nos quedamos ahí un rato, nos caíste muy bien, y ya luego preguntamos si te corría Minecraft, y queríamos invitarte, y yo, ay, qué emoción, qué cool, qué cool que hagan eso, yo seguí, creo que el primer día, la vez que, o sea, lo seguí muy levemente, porque, pues, no soy mucho de, la verdad, de consumir Twitch, o sea, si full, o sea, si lo consumo, pero, no así que, cuatro horas, no, yo, o juego, o veo YouTube, sí, y a veces, reviso a mis amigos, o los saludo en sus streams, y eso, o sea, full honesto, no, igual, tú sabes que a veces me he quedado en tu stream, y demás, pero, todo, tú sabes que yo, es que no todos los días, bueno, en fin, no, es súper entendible, tranqui, tranqui, no tiene por qué ser así, súper adicto, el caso es que, yo estuve ese primer día, y que, que tenías, o sea, que, pues, te iba un poquito mal, y no sé qué, qué pasó ese día, lo solucionaste, te fuiste a comunicar, qué pasó ese día, ay, no, Charlie, fue tan tormentoso, yo creo que, eso ha sido de las cosas, que, uno, uy, uno, como que se la piensa, yo ahí, como que me preocupé un poquito, yo siempre, he sido de, hacer, lo que más pueda, con lo que tengo, o sea, no, yo a veces, claro, y yo creo que, fuera de chiste, casi que, muchos streamers, o gente que quiere streamear, siempre se espera, a tener, todo súper bien, el computador, la cámara, el micrófono, los headsets, el mouse, como que, siempre buscan tener, como el mejor equipo, para poder hacerlo, yo en mi caso, yo dije como, hasta que yo logre, tener todo eso, me voy a mover un poquito, así que pues, voy a hacer, lo que pueda, con lo que tengo, ahí, si llevaba, he mejorado ciertas cosas, sí, porque la gente, la gente del chat es divina, mi chat es muy bonito, y me han apoyado un montón, y pues me han ayudado también, a mejorar el setup, de a poquitos, de hecho, un datito curioso, este era, estar a mi habitación, allá estaba mi cama, yo la quité, y yo dije como, bueno, a mí me está gustando mucho streamear, y no quiero que sea mi cama, no pasa nada, si hay gente que se leve la cama, no pasa absolutamente nada, en mi caso, ¿qué era? Yo quería meter esta silla, pero esta silla es gigante, ay, por cierto, mira, es una silla, de metal, que yo dije, parece como para, para un setup, es una locura, a mí me encanta, es más, me voy a subir encima, te voy a mostrar, mira, pon la tensión, espérate, voy a subirle un poquito a la cámara, para que la puedan ver, esta silla, bueno, te cuento cómo es el tema de la silla, es así, gira 360, la silla como tal, todo, y la silla en general, la idea cuál es, que en este espacio, en este espacio, mira, para que, para que, es que si gira, si gira, porque si no, si no la cuño, gira, 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 esta gira 360, ¿no? la idea cuál es, un amigo me dijo, como, Lu, tengo una silla súper chévere, la tengo así un montón de tiempo, pero, ya me casé, y ya me está ocupando mucho espacio, acá me toca cuñarla, si no, sigue girando y girando, ya me ocupa espacio, y pues ya, tengo planeado poner unas cosas, donde está ella, esta silla mide uno, un metro y pico, por otro metro y pico, es muy grande, en realidad es bastante amplia, entonces, eso como entró a tu habitación, yo la estoy vendiendo, y yo le dije como, ay Eric, si yo pudiera, te la compraría, pero ahorita no tengo el presupuesto, para comprar esa silla, o sea, está una nota, yo te la recibo con todo el gusto, pero no tengo la plata, para eso, me dijo, no, pues déjame a ver si de pronto, la logro reunir y te la compro, duró así un tiempo, y me dijo, Lu, no aguanto y tengo que salir de ella, yo te la regalo, y yo, ¿en serio? me dijo, sí, te la regalo, ven por ella, entonces fui allá, y la trajimos, es pesadísima, o sea, es bastante pesada, como entró eso a tu habitación, o sea, ¿lo ha logrado? pues bueno, ya, así está ahí, ¿no? perdón, ¿es un sueño? o sea, ¿cómo lo hicieron? ¿cómo la lograron? más bien, no, tranqui, tranqui, uno se bogea, es normal, bueno, les cuento, es totalmente separada, esta parte, esta lata se desarma, el platón que está abajo, eso pesa, enorme, eso es súper pesado, también esa parte, todo como que se desarma, lo que sí estaba junto, que era, esta parte, con, hasta la silla, la silla se quita, se levanta, pero todo esto, es una sola pieza, todo esto, todo esto es una sola pieza, que se quita, la parte de al frente, el platón y la silla, es lo único, y ya, se mete en la camioneta, y se trajo, además de que le da un toquecito, súper chévere, el tema de los stickers, a mí me gustan bastante, a mí, de hecho, justo, hemos querido hacerlo, solo que, pues yo no solo streameo, yo también trabajo, entonces no me ha dado el tiempo, de quitar los stickers, hay unos stickers que me gustan, otros que ya son muy propios, de mi amigo, pero pues yo quiero que tenga, como un ambiente, de mi stream, poner stickers, de los emotes, de los streams, que nos caen súper bien, de amigos, apoyarnos entre sí, ponerlos acá, mis emotes también allá, cosas directas de Twitch, y que la gente, pues mientras estoy en stream, pues pueda fijarse un poquito en el setup. ¿Sabes qué me recuerdo? O sea, yo, pero mencionas lo de, lo de tu, lo de tu silla, yo dije, no, la saco de asilo, o sea, me acuerdo, de asilo, para mí eso es así. Es que es muy vintage, sí, 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 es cierto, y muy lindo, la verdad, para mí eso fue como el toque, entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, en realidad eso fue desde antes, yo quité la, yo quité la, la cama, para poder decorar el setup, ¿sabes? como que ir llenándolo de cositas, quité la cama, y a la semana, o a las dos semanas, ya llegó la silla, o sea, por cosas, o sea, digo que el destino, es increíble conmigo, es una vaina, que así yo no lo quiera, me va a llegar, entonces ahí llegó la sillita, el televisor, ese televisor es de mi infancia, normalmente estoy siempre proyectando, un loop de alguna película que me guste, pero pues el computador se usa también, así que por eso estremeo tarde, cuando dejan de usar el computador, lo pongo ya para transmitir, de resto está así en blanco, ¿y ya? No, sí, entonces está bastante lindo, muy muy bueno, ah, y de a poquito se va haciendo, sí, no, sí, sí, y le da ese toque, sí, creo que le da perfectamente ese toque, es que para mí sí, es que eres, lo que te dije, la hippie, no sé qué, guau, no, por si es de la universidad, es que si ustedes vieran una foto mía en la universidad, yo, pues, en sí siempre he sido muy hippie, me encanta ser hippie, hay cosas que me fascinan, y visualmente también doy ese mood, y en la universidad, no, es que en la universidad sí, es que me pasaba, yo la verdad no combinaba nada, es que me ponía yo esto con eso, es que lo que les digo, yo tenía que madrugar a trabajar y luego a patinar, además de que, ojo, tenía que llevar ropa para patinar, entonces, yo no puedo todos los días decir como, hoy me voy a vestir así, y esto, y combinar, no, es eso, 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 y me voy mañana, y esto, tareas, entonces nada, me la pasaba así, sí, creo que tenía como esa, ese mood y ese reconocimiento de la hippie, no, pero genial, genial, o sea, creo que, eso siempre es llamativo, ¿no? Incluso, yo creo que eso, ver a gente, tú se está pidiendo, uy, bueno, ¿qué es esto, no? Creo que eso está bien, está bastante bien, y le hace toque diferencial, y yo creo que estás muy encaminada, ¿sabes? Está muy encaminada, hoy será War City, mañana será, quién sabe qué cosas, te han dado Rates mágicos, ¿no? Te han dado Rates así potentes, ¿no? ¿Quiénes han dado Rates? Muy grande, imagínate que, una cosa de la vida, loquísima, me dio una vez, Nanclares, que es un amigo de Ibai, de Andes, de España, yo no sabía quién era Nanclar, yo no sabía quién era Nanclar, y empezaron a hablar como, ¿qué fue lo que me dijeron? Rates de Nanclar, ¿sabes qué? Antes de que llegue la Rates, spamean mucho en el chat, ¿no? Entonces yo como, ay, come on, ¿quién es él? Y pum, llegó, pero yo, como, yo solo tengo un monitor, o sea, lo que les digo, ¿qué hago? Lo que puedo, lo que tengo es real, entonces yo tengo todo como en ventanitas, entonces yo miré rápido, y yo vi como 13 personas, y yo, ay, hola Nanclar, es que muchas gracias por la RAI de 13, y yo fui a mirar bien la cantidad, como para verificar, eran 1300 personas, y yo, señor, ¿usted quién es? Entonces como que ahí empezamos a molestar, me empezaron a decir, ¿él es el amigo de Ibai? Y yo como, ay, ya no digan mentiras, está para mí es como, ¿sabes? Diosito, ¿ah? A Ibai. Entonces dije como, ay, ya hay gente de mentira, como, no Luis, ¿en serio? Búscalo. Entonces dije como, bueno, ya vamos a buscarlo, de hecho hay un clip de eso, donde yo lo estoy buscando, y dije como, bueno, así súper tranquila, me meto a su, voy a mirar su perfil, y yo dije, ah, es que les de España, porque lo miran mucho de España, no sé qué, y me meto a su Twitter, porque no tiene linkeado el Instagram, y del Twitter me meto al Instagram de él, y la primera foto es, una foto de él con Ibai y Ander, en el PSG, haciendo la bienvenida a Messi, y yo, no, no, y dice así, yo no puedo ser, no mames, es cierto, y me escondí de una, porque me dio mucha vergüenza, me dio muchísima pena, me puse rajísima, y ya luego también, mandó otra en otro momento, muy buena onda, qué pena, de verdad, me dio hasta vergüenza, y así como, ay, eso es mentira, ay, no sé qué, y imagínate que la segunda, fue súper linda, fue muy, muy, muy bonita, la tengo como, como muy presente también, porque fue una raid pedida, una raid, que costó 500 mil puntos, es una cantidad de puntos, ¿quién fue el héroe? enorme, se llama señor Martínez 23, es una persona, sí, señor Martínez, I love you, y él se gastó, 500 mil puntos, en el stream de Ander, y me llegó una raid, de 3 mil y pico de personas, ese día, wow, sí, sí, muy, muy, muy bonito, de verdad, y, eso me, me pareció muy lindo, el hecho de que se gasten, o sea, es apoyar, es el apoyo tan bonito, que, de una u otra forma, la gente te está dando, y yo le dije como a él, oye, muchísimas gracias, de verdad que no, no sé, y le di VIP, y Nancla repitió, me dijiste que repitió el raid, ¿no? Sí, otro día, si eso, si eso pasa, es porque, le gustó tu contenido, o sea, le gustó como tu estética, tu contenido, y yo creo que, o sea, lo que te digo, me parece que vas bien encaminada, ¿sabes? En ese, en ese tema, y por eso, prácticamente también, pues, te invitamos, porque creo que, no sé, siento que hay bastante, en lo que puedes, en lo que puedes, seguir creciendo, y, y, ay, gracias, Charlie, Lu, ya para cerrar, te damos, en parte de las temáticas, eh, hablar de música, pero yo sé que si hablamos de, de Cerati, mejor dicho, mil años, un extensivo, mira que, esto es algo, pues, no sé, un poco triste, eh, bueno, supongo yo, en tu opinión, porque yo no tengo mucha diferencia, entre, estos músicos argentinos, o sea, no los logro diferenciar, pero no te preocupes, no es triste, a todos nos pasa, probablemente, yo no diferencio muchas cosas, que para alguien es como, algo tan importante, es que yo consumo mucho, o sea, de verdad que consumí, eso también fue un efecto pandemia, yo consumí mucho Cerati, a mí me gustaba Sobaster, me gustaba Sobaster, me gustan los prisioneros, me gusta Caifanes, me gusta todo ese mood, el rock en español siempre me ha gustado muchísimo, pero, llegó pandemia, y empecé a interesarme mucho, por la vida de, por la vida de, de Sobaster, de Cerati, de Zeta, y de Charlie, y dije, bueno, vamos a mirar, y luego me posee, me empecé a interesar por Cerati, y, para eso es literal, fue como meterme a una piscina, y pum, y empecé a nadar, y nadar, y nadar, y encontrar, y encontrar, y encontrar, y encontrar, y me di cuenta de, oye, este artista tiene un pensamiento, muy agradable, de ver la vida, me gustaba mucho, empecé, a empatizar mucho, con su pensamiento, y decía, como, para si yo siento exactamente lo mismo, me pasa tal cual, entonces, como que, eso me hizo a mí, aferrarme, a su música, sentirme muy, identificada, yo creo que eso es lo más lindo, o sea, cuando tú te sientes identificado con algo, con alguien, una música, nada, es una locura, y mira que justamente, con Dani, con Kija, él y yo estábamos juntos, cuando nos enteramos, que Charlie, con Charlie, que Cerati ya había fallecido, estábamos en un programa de radio, y estábamos, literal, así como viéndonos, y estábamos tan tristes, literal, estábamos como, como, sí, Cerati falleció ya, ¿no? Sí, y estábamos hablando, y como que no teníamos nada, era un, pues obviamente para, taller de radio, no era programa, taller de radio, y nosotros como, por si se murió Cerati, ya, ya, ya no hay posibilidad de nada, y estuve con él, y estuvimos como, como, pues bastante tristes, y es algo que recuerdo mucho también de Kija, como que, esa noticia nos llegó a los dos al mismo tiempo, sí, no recordaba, y Kija también, Kija es súper fan también de Soda, y de Cerati, sí, no, no, no me acordaba, de hecho tengo también otra cosita de Cerati, mira que, justamente, yo he contado con gente, uy, me desenfocó un poquito, ¿cierto? porque es que como que se va la luz, y se desenfoca un poquito, bueno, ya se enfocó, chicos de Spotify, se está enfocando, para que se lo imaginen, sorry, sí, es verdad, me está enfocando, algo que me gusta mucho de Cerati, y es que, también, llegó a mi vida su música, en un momento de cambio, creo que toda la pandemia fue para nosotros, o pues para muchas personas, un revoltijo, de conocerse a uno mismo, entonces, este tema de, querer, vivir de, de lo que, no es lo normal, tradicional, me ayudó mucho su música, por ejemplo, hay una canción, es que, voy a dar un pequeño contexto, Cerati tiene álbumes específicos, en la, en alguna época de su vida, cuando está súper enamorado, Amor Amarillo, cuando, estaba en su momento de locura, estaba también, el tema de Doble Vía, también hay uno que me encanta, que siempre soy, ese álbum para mí, es mi favorito, porque hay una canción, de hecho hay un montón, pero hay una canción, que se llama, Nací para esto, y yo la escucho, y digo, ay parce, esto es como, como un himno para mí, así de pronto no salga, así de pronto no sea, lo que te dije, yo siento que yo nací para hacer esto, lo voy a intentar, y le voy a dar hasta, lo último que yo pueda, a ver qué sale, y incluso voy a hacer una cosita, con mis patines, voy a ponerles unos champs, sabes como, esas pulseritas, que están de moda, que son súper cute, con muchas cositas, eléctricas, ok, como lo que tú tienes, en tus gafas, ah ya, pero en pulsera, y se los voy a poner, en los patines, tengo una idea, de ponerle a un patín, una cosa, metida de, lo que es el roller skate, para mí, con cerati, o sea una vaina, una cosa, roquísima, y el otro es Twitch, que por cierto, gracias a Twitch, yo logré comprar, pues a Twitch, a los chicos, al chat, me logré comprar, unos patines nuevos, porque los que tenía, estaban, estaban rotos, se me habían roto, bueno, enhorabuena, no, sí, hasta que les di, hasta donde más no pude, y ya los chicos, hicimos una meta, de tiempito, se ahorró, se hizo, y pues ya, se está patinando, actualmente, entonces, estoy bastante agradecida, también con la plataforma, y con la gente, que encuentro ahí, no, qué locura, y creo que eso es lo mejor, cuando ya, lo que haces, pues incluso, transforma, o, sí, te, sí, te transforma la vida, creo que eso es como, un punto muy, muy interesante, y que te da como ese, como esa sensación de, sí, ay, sí, no, te lo juro que es increíble, ay, es tan bonito, es más, hasta uno puede tener un día, muy pesado, muy fuerte, pero tú llegas a streamear, y es como, ay, chicos, qué día tan largo, pero juguemos ya Lola, pero metámonos ya Lola, por favor, es como, o sea, sería una especie de catarsis, ¿no? Ajá, tal cual, ok, eh, bueno Lu, yo quería, preguntarte, un poco, con respecto, a, cómo crees que, eh, todo este tema de, de, no sé, el hecho de, seguir aquí, pues en la plataforma, es, es complicado, y que sigan entrando personas, y personas, y personas, eh, crees que en algún punto, en Twitch, eh, como que esas de públicos, se van a diferenciar, como que no todos, van a sobresalir, como que la competencia, va a ser mucho más reñida, cómo ves ese tema, porque pues realmente, a raíz del boom, eh, hay una cantidad de usuarios, y ahora prácticamente, todo el mundo hace streaming, entonces, cómo crees que, que esto afecte, o, o qué opinas? Sí, de hecho, mira que hace un tiempo, recuerdo mucho que, en algún momento, o sea, creo que tuve esa misma opinión, pero esta, pues es gay tampoco, y, era de, por ejemplo, cuando veían, que los futbolistas, estaban en Twitch, es como, no, pero, ¿por qué están ahí? Yo pensaba, hablando con, con, con chicos que también streamean, pero, pero no, porque van a quitarle, espectadores a las otras personas, que son chiquitas, ellos ya los van a ver de por sí, pum, pum, pero después dije, hombre, no, esto no es, esto es, es un pastel muy grande, al final y al cabo, es una torta gigante, y cada uno puede tener su pedacito, y además de que van a enriquecer muchísimo la plataforma, hay gente que ha conocido Twitch, desde esas personas también, o incluso, personas que no son famosas, o reconocidas, y están empezando, pues sus amigos también van a entrar, y los van a apoyar, entonces también se van a dar cuenta de, otro streamer, que también les puede gustar, que no tiene por qué gustarte un solo streamer, no, también te puede gustar tres, y puedes verlos a las tres, yo tengo, viewers que me dicen a mí, Lu, te estoy viendo a ti, a fulana y a sutana, y es como, ah, eso que lindo, mandale saludos, y, eso hace que también, de cierta forma, empiece, pues a apoyarse, también la comunidad, no es algo malo, al fin y al cabo, la torta es bastante grande. Ok, o sea, crees que todo se puede dividir, ¿no? Como que hay para todo el mundo, y, y que los viewers no se estancarán, en los de siempre, o sea, porque mi miedo, o sea, pues más que miedo, es como que, no todo es más eso, como que, ese crecimiento, y que, y que exista, y que llegue Twitch a más públicos, y que la gente entienda lo que es el streaming, y demás, para, pues que lo consuman, como que al final llega a los mismos de siempre, ¿no? Y va, y bla, y pues al haber más ofertas de, pues de contenido, pues creo que, eso al final, no sé, me parece a mí, perjudicaría, pero bueno, tú dices que, pues en ese caso, si me entiendes, como que, ok, va a llegar más gente, pero la gente que llega, va a ver a los mismos de siempre. O incluso que va a haber más, eh, streamers que espectadores, que se tomen, lo escuchen en algún momento, como, desde hecho, creo que, yo nunca lo vi, un comentario, capaz sea mentira, eh, dijeron como, no, imagínate que me vi una nota que decía, que Twitch ahorita está teniendo más, más streamers que espectadores, entonces, ¿quién va a ver? y, y esto, y lo otro, y es como, así mismo, así es todo, de hecho, ni siquiera, no solamente pasa en Twitch, pasa en la vida real, literal, 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 así pasa en Instagram, que habrá, en mi caso, miles de personas que patinen, de hecho, el patinaje en este momento, lo que yo hago, lo considero ahorita, un boom, sigue, no tanto como de pronto hace dos meses, pero sigue siendo un boom, por ejemplo, en Fortnite, hay una, hay un personaje, que tiene patines, y, y tiene un baile, inspirado en una patinadora de Puerto Rico, y ella, su contenido es patinar, y ella dijo, tengo una colaboración con, con Fortnite, y yo, what the fuck, que increíble, que bueno, y como ella, habemos un montón de personas, estoy yo, están mis amigas, están en Argentina, en Latinoamérica, en todo el mundo, entonces, el tema, yo creo que no es, a mi forma de verlo, no es como, sentir el, ay, es que siempre van a ver a los mismos, y no me van a ver a mí, no puedes controlar algo, eso, eso no lo puedes controlar, yo creo que lo que uno puede hacer es, eh, sentirse muy bien con el contenido, que está brindando, continuar haciéndolo, que, el mundo es muy grande, y va a haber gente, que va a empatizar contigo, también eso pasa, que los streamers se ponen, o bueno, por lo menos yo, al inicio, hoy me va a dar un estrés, a veces sentir que tengo una media, me acuerdo que tenía, eh, una media de ocho, y luego, habían tres, y yo, pero que estoy haciendo mal, Dios mío, y como que uno se estresa, y le cambia el mood del stream, mi consejo, no me pidieron consejos, pero voy a tirar uno, no, quita la cosa de los viewers, quítala, tú quítala, tú quítala, que eso te va a poner nervioso, porque si hay más, te pones nervioso, si hay menos, te sientes triste, entonces, tú quítala, tú relajate, tú solamente, eh, streamea, habla, juega lo que quieres hacer, claro, que uno quiere saber, cómo le está yendo, nada, pues cuando termines, te vas a dar cuenta de las métricas, disfrútate el momento, que la gente también te vea, a ti cómodo, no te vea ahí, pensando en números, seis mil personas, o veinticuatro mil personas, como Guarnis, o como Ibai, como, ¿sabes? No, es de disfrutárselo, yo creo que ese ha sido, algo que sí, empecé a tener, como, casi que, recién empecé a streamear, como que yo dije, no, estaba bien, a mí no me sirve estar mirando los números, y streameaba, no por tener éxito, sino porque me gustaba mucho, o sea, estar ahí, relajarme, y incluso, no es que saliera así, súper, no, pues yo no soy así, en realidad, nunca he sido, ni siquiera la había real, me empecé a ir y follo, pero me sentía más cómoda, el hecho de streamear, de que llegara gente, que jugáramos, que las risas, que los jajaja, que un montón de cosas, y siento que eso es más importante. Bueno, Lu, una pregunta, sobre todo por curiosidad, retomando el tema, del patinaje, por alguna razón, has notado que, la gente con la que tú patinas, perdón, con la que, como que te comunicas, del mundo del patinaje, ¿cuál es el juego en común, que tienen ellos? No sé, Fortnite, el LOL, no sé, ¿sabes eso, o realmente no hay ninguno en común? ¿En común? Es que solamente hay una, en realidad, muchas personas juegan, es una locura. porque se me hace curioso, lo de Fortnite, ¿sí? Porque si Fortnite, hace una colaboración, es porque, sabe que hay un público ahí, que, a lo mejor que la consume a ella, o sea, que es su contenido, y que juega Fortnite, supongo, bueno, no sé, bueno, pues mira que, sí, es rarísimo, ¿no? Y la persona que te digo, ya es de Puerto Rico, y tiene una cantidad de seguidores, enorme, enorme, y un montón de colaboraciones, además de que su video fue viral, entonces, digo, yo, lo asumí por ahí, ¿sabes? Como que no me puse a pensar de, oigan. Como que quería, a lo mejor, bueno, no se me olvidó el publisher de Fortnite, pero Fortnite quería llegar a otros públicos, ¿sí? ¿Por ahí? ¿Es más por ahí la cosa? De pronto por ahí, lo que te digo, el patinaje en ese momento, no sé si en tu Instagram tengas esos videitos por ahí rondando, de gente bailando en patines, gente haciéndose un paso en patines, patinando, bueno, ¿sabes? Como algo en patines, con muchos amigos, a ellos les ha llegado, y gente que no patina, gente que no patina, y les llega, y empiezan a llegar, entonces, dije como, bueno, capaz, aprovechando todo este boom, él quiere, capaz, jodearse, pero de resto, que yo diga, un juego, creo que es el Dali, ¿sí? Y siendo, muy poquitos, en realidad, muy poquitos, sí, pero no, más que nada, el Dalsito, por ahí unas cuatro personas, de las personas con las que yo siempre estoy. Vale, interesante dato, otro tema, sí aparte, que realmente no es un tema, es más como un comentario, y es que una vez, le hice, un raid, a un jugador, de Valorant, se llama Cucu Taylor, Cucu Taylor, es de Medellín, y, me dijo, o sea, el tipo hace como biking, ¿sí? Biking, no sé, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo el? ¿Es biker? Sí, eso, biker, sí, él hace eso, y, pues no, yo le hablé como que, ah, sí pillado que usted hace, hace biking, no sé qué, todo bien, y yo le dije que era de Bogotá, me dijo, ah, entonces, ¿usted dónde parte? ¿Usted hace tal cosa? No, yo soy, yo no voy a ver, sí, pero le dije, ah, entonces usted ha parchado, no sé, en el Movistar, porque, no sé, yo digo, el sitio donde, donde uno suele ir, es el Movistar, ¿no? Bueno, que uno ve, que uno ve, Porque yo no voy, ¿sí? Pero que uno ve, y, y me dice, uy, no, ese parche de allá, no, no, que no sé qué, y me acuerdo que tú me dijiste como, no, allá, no, no, no vayas allá. Pues, pues, es chiquito, es chiquito y, capaz, de hecho, hace poco fui, y fue como, pero que cambio. Tú me dijiste, tú me dijiste, no, donde hay que ir, es al tercer milenio. Ay, sí. ¿Qué? Sí, sí, es que es el mejor. A ver, yo no, ¿es que no hablamos de eso? Sí, yo solo hablamos, y yo dije como, ¿qué, tercer milenio? Y me dijo, este amigo de Medellín, Kukutaylor, me dice, no, el parche de verdad, es en tercer milenio. Y yo, ok. Es que si te pones a pensar, Movistar es una, es un escaper, hay que decirlo, está mal hecho, está mal hecho. O sea, tú te vas a tirar de una rampa, y te encuentras con un tubo. Y es como, como que tienes que esquivar todo, todo es muy pegado, todo es muy chiquito, se llena muchísimo. Entonces, es como, yo creo que es como para calentar, e irte al bowl de la 72, que es chévere, es chévere. Pero, ¿qué pasa con tercer milenio? Con Charly estábamos hablando, para las personas que no son de Bogotá, tercer milenio queda en una zona bastante peligrosa, es una zona de tolerancia. Entonces, toca andar con cuidado, pero es un parche increíble, es enorme, es enorme, es, creo que es uno de los skateparks más grandes de Latinoamérica, o está entre los grandes. Entonces, es, primero, muy chévere que en Bogotá, bueno, aquí hablando muy enteramente de roller skate, que en Bogotá tengas espacios para entrenar, y que te puedas resaltar internacionalmente. Normalmente siempre tenías skateparks chiquitos, muy, muy pequeños, que para ti va a ser muy complicado destacarte, resaltarte, no, destacarte internacionalmente, porque en Estados Unidos tienes rampas gigantes, tienes como el triple skateparks que tienes acá, indoors tienes allá también, acá solo hay un indoor, bueno, dos indoors, que no son tan grandes como lo hay allá. Entonces, lo que es Fontanar y tercer milenio son, y capaz también Toberín, que es grandecito, te permiten a ti entrenar, y tener las posibilidades y oportunidades de destacarte internacionalmente. Claro, igual lo que siempre hemos dicho, si uno hace lo que puede con lo que tiene, y lo que tenemos es increíble, es muy grande, es chévere. Y así se hace más, ¿no? He visto que así se hace más, y es mucho más eficiente, entonces ya saben chicos, para los que practiquen, y viven en Bogotá, pues ya tienen esos sitios, que de primera mano, ¿no? La recomendación de primera mano de Luibok. Muchas gracias, Lu, en serio, por estar conmigo. Charletti, qué rico. Un placer fue mío, creo que fue de las mejores, de los mejores podcast que he hecho. Ah, y siempre dicen lo mismo, ¿cierto? No, Pero creo que no, este en serio fue muy dinámico, muy entretenido, me gustó mucho. Todo un personaje, eres realmente todo un personaje, y me gustó bastante, pues como te ha ido en redes, y como has mezclado esos dos mundos, en cierta manera, pues diferentes, pero que al final comparten algo, ¿no? Supongo algo, no sé qué, no pondré detalles. Es complicado, pero ahí se va haciendo. Exacto, ahí se va construyendo. Bueno, Lu, ya saben chicos, pueden seguirla en redes sociales, arroba Luibok, algunos saludos, algo que quieras decir, Lu. Bueno, propiamente como esto lo van a ver, y lo van a escuchar personas, enteramente, del video game, es de, relájense chicos, si están streameando, y si sienten un poquito presionados, tranquilos, ustedes continúen haciéndolo, que hay gente que va a empatizar con su contenido, a veces tenerlo todo, no es suficiente, preocúpense mucho por lo que le van a contar a las personas, y que se sientan ustedes realmente cómodos, un abracito, muchas gracias por escuchar a las personas de Spotify, y también de ver este podcast con Charly, ¿verdad? Muchísimas gracias Charly por la invitación, me encantó, 10 de 10, gracias por poder tocar todos los temas de mi vida. Un placer, Lu, espero tenerte en otra temporada, nos vemos chicos, hasta la próxima, Echos Rúnicos, episodio 7. Echos Rúnis Echos Rúnis